Para la provincia de Guanochilín Vamos a gozar con la gran banda de orquesta monumental De los hermanos Carrizal Eficente Sí, y gracias a SFA Producciones El recuerdo especial Patito Cubillas De su linda madrecita Aurora Cortés Para que vayan los hermanos Adán Eficente Nos vamos a San Camino A la fiesta del Señor de Guachul Y en San Jerónimo Qué bonito baila la familia de la Cruz Y en San Jerónimo ¡Gracias! 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 Vamos a gozar a la fiesta, el sagrado corazón de Jesús en Chupamba Música Oye, vení mi Roberto Vicente Así, así